Amigos, les habla su dentista Rolando Drakenberg, donde podemos atender a toda su familia de sus pequeñitos hasta personas mayores. Aquí pueden esperar buen trato, buen precio y buena calidad de trabajo. Hacemos todos los servicios dentales y aceptamos todas las aseguranzas PPO y contamos con planes de pago que se ajustan a su presupuesto. Estamos ubicados en el Shopping Center de Northgate y aceptando nuevos pacientes. Háblenos ahora al 760-233-1212. ¡Gracias!